Buenos días, me presento. Soy María José Léon Estrada, estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la licenciatura en Turismo. Estoy participando en el 26º aniversario de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, en el Centro de Investigación de Estudios Sociales y Económicos del Sector Privado, con el investigador Enrique Vázquez Constantino, en la línea de investigación regeneración económica basada en la industrialización del sector primario, con la industria forestal no maderable y la resina. Les voy a compartir mi diapositiva. Muy bien, empecemos. Los bosques son un entorno fundamental que ofrecen diversas ventajas socioeconómicas relacionadas con el trabajo, la obtención de beneficios por la transformación y comercialización de los productos y servicios obtenidos de estos ecosistemas, para satisfacer las necesidades humanas. Asimismo, influyen en la regularización de la temperatura ambiental y mantienen los mantos acuíferos, los suelos, flora y fauna. Entonces, ¿qué es la industria forestal no maderable? Básicamente es la que se encarga de transformar los bienes y productos derivados de los ecosistemas forestales para el consumo y servicio de las personas. ¿Cómo se está aprovechando la industria? En el año de 1991 se realizó un censo en el estado de Chiapas, indicando que hubo un 92% de aprovechamiento de las cuales 307,747 unidades fueron de producción rurales, que ocupan una superficie de 4 millones de hectáreas, de las cuales 350,444 hectáreas están cubiertas solo con bosque o selva. Y un aprovechamiento del 8% con 29,429 hectáreas tienen bosque o selva con pastos, equivalente a un total de 379,873 hectáreas con bosque o selva. Como podemos ver en la línea del tiempo, el aprovechamiento de los bosques en Chiapas de 1990 al 2020, ha habido un incremento en la reforestación de los bosques, gracias a que se han implementado estrategias en los planes de desarrollo para la extracción y el aprovechamiento de los pinos sin el derribo de los árboles. En Chiapas, el volumen de la producción forestal no maderable durante 2019 aumentó un 93.1% y 44.9% en el valor de la producción respecto al año anterior. El 3.1% del volumen corresponde a la producción de fibras y plantas y el otro 96.9% a las recinas. ¿En cuánto por ciento se han disminuido los incendios? Pues en el 2019 la CONAFOR reportó 7.410 incendios forestales que afectaron un total de 634.000 hectáreas. Y en el año de 2021 también la CONAFOR señaló que México ha producido más de 1.684 incendios forestales, los cuales han afectado un total de 29.559 hectáreas en la superficie. Esto quiere decir que las hectáreas, los incendios han bajado, han disminuido bastante desde el año 2019. Y poniéndonos en contexto, ¿qué es la resina? Pues existen dos tipos de resina, que es la resina natural y la resina sintética. La resina natural se obtiene de manera natural a partir de una secreción orgánica de ciertos organismos, animales o vegetales. Y ya, la resina sintética es una sustancia fabricada por el ser humano que presenta propiedades similares a la resina natural. En este caso nos vamos a enfocar en la resina natural, que a partir de esta se crean las colofonias y el aguarrás. Las colofonias son principalmente usadas para crear productos como son la pintura, cosméticos, pegamentos, gomas, esencias naturales, aceites, entre otros productos. Aquí vemos una tabla de los municipios con mayor productividad de resina. Tenemos a Ángel Albino Corzo con cuatro predios, cubriendo 1,016 hectáreas. Sintalapa con cinco predios, con 2,659 hectáreas. La Concordia, tres predios, con 2,369 hectáreas. Villa Corzo, con cuatro predios y con 1,403 hectáreas. Villaflores, con tres predios, con 2,379 hectáreas. Todos estos municipios generan 2,558 toneladas al año, 213.2 toneladas mensuales y 8.5 toneladas diarias. Para ponernos en contexto, la fábrica textil La Providencia, hace dos siglos, fue una fábrica textil muy importante en el municipio de Sintalapa. Se encontraba en pleno auge en los años de 1899 a 1914, produciendo 400 toneladas de menta de manta al año. Y esto quiere decir que la localidad de Niños Héroes cuenta con un gran potencial económico desde hace dos siglos, gracias a esta fábrica. Entonces, si sabemos aprovechar la antigüedad de esta fábrica, más el recurso forestal que tiene la localidad, esto podría ayudar a generar y mover la economía de las familias. El caso de estudio de Sintalapa. La CONAFOR, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lanzaron un documento sobre aprovechamiento de la resina de pino en Chiapas, en donde nos menciona que dos de los cinco predios que se encuentran en el estado de Sintalapa produjeron 10.000 kilos de resina al mes y un aproximado de 89.000 kilos al año. En la visita a Sintalapa, platicando con el señor Marcelo, presidente del ejido de resineros de la comunidad Niños Héroes, nos platicó que el proyecto de recolección de resina comenzó en el año del 2017. Por motivos de falta de empleo y de querer salir adelante para poder alimentar a su familia y tener un poco de gastos extras, es por esto que surgió la idea de aprovechar la industria forestal no maderable con los pinos que se encuentran en su parcela, que hasta la fecha le han dejado muy buenas ganancias. Mi propuesta es, ya que se está generando la resina, debemos de aprovecharla de manera industrial, que no solo los ejidatarios sean proveedores de materias primas básicas, sino que también tengan un proceso de industrialización. Es por esto mismo que recomiendo que se genere una fábrica de colofones que esté instalada en Sintalapa. Y para esto hay que crear ecosistemas de innovación, laboratorios certificados por la EMA, porque el señor Marcelo también nos comentó que estaban vendiendo la resina a 7 pesos. Entonces, si logramos crear una fábrica de colofonias y laboratorios certificados que le den calidad a la resina y a las colofonias, puede llegar a incrementar el precio de venta de estas. Considero que es muy importante impulsar la industria porque esto va a generar más valor y más dinero a la comunidad. Aparte de haber implementado los laboratorios y haber creado los ecosistemas de innovación y la fábrica, ¿qué otra cosa podemos hacer? En primera, tenemos que impulsar la parte del financiamiento. Podemos usar como estrategia la generación de recursos por parte de los mismos productores. Probablemente tendríamos que hacer un cambio de políticas públicas para incentivar este tipo de industrias, invertir en la infraestructura, invertir en vialidades para poder sacar los diferentes productos, invertir en maquinaria, invertir en sistemas de comunicación por internet, porque es muy importante estar actualizados en esta época. Poner sistemas bancarios y sistemas financieros. Y en la parte de sistemas financieros, ¿cómo le vamos a hacer para obtener el dinero? Muy bien, el dinero saldrá de los cinco factores, que es productividad, perdón, de los cinco factores de productividad, que son capital, trabajo, energías, productos primarios y servicios. Entonces, juntando todo esto, podemos crear una fábrica que ayude a mejorar la economía de la localidad de Niños Héroes. Hacer que los empleos crezcan y tengan mayor productividad y mejores trabajos y mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención.